Bueno, mi nombre es Sebastián Farfán, yo fui secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, sede de Valparaíso y dirigente de la Confecha del 2011. Quería enviar un saludo súper grande a la lista A, sumar la Valpo con todos, que hoy día se está postulando a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, sede de Santiago. Hemos visto en ello compromiso, honestidad y claridad en sus ideas, por sobre todo en un momento que es clave para el movimiento estudiantil. Entonces todo nuestro apoyo desde la Casa Central de Valparaíso y que ojalá puedan poder ganar la Federación y poder dar un impulso también con eso al movimiento estudiantil a nivel nacional. Muchas fuerzas.